A cantarlas todas, levantaba una, levantaba una, mi tristeño oro. Las noventa y nueve, dejo en el abrigo, y por las montañas, no ha gustado la muerte. La encontró viviendo, quemando de frío, y largo vueltos brazos, curró sus heridas, y al reír por Dios. La encontró viviendo, quemando de frío, y por las montañas, no ha gustado la muerte. La encontró viviendo, quemando de frío, y por las montañas, no ha gustado la muerte. Si el maestro, me prendió su mano, me prendió su mano, curró mis pecados, y hoy felicito. La encontró viviendo, quemando de frío, y por las montañas, no ha gustado la muerte. La encontró viviendo, quemando de frío, y por las montañas, no ha gustado la muerte.